Amigos, estamos aquí en Buenavista Quindío con Javier Alejandro y Quindío Aventurero Próximamente Hacienda Chapuro en Neiva, en Cerro Neiva con Club Huila Turístico Vamos con todas muchachos, vamos a disfrutar esta super experiencia con Alejandro Y con todo el equipo de Quindío Aventurero desde Buenavista Y ahora muy pronto desde Huila en Cerro Neiva con Hacienda Chapuro y Club Huila Turístico Espectacular Muy bien, en cámaras tenemos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muy bien Javier, confiáanse que nos hacemos tres, ¿ok? ¿Qué dices? Me quedan muy bien, quiero hacer muy fácil Dos, tres, izquierda Siempre mirando hacia la frente Javier, ¿ok? Ok Uno, dos, tres, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Hasta un poquito atrás, tranquilo Vamos adelante suavecito, vamos Muy bien, seguimos, seguimos, vamos con ganas Vamos a otro lado A otro lado, a otro lado 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 Ahí estamos con Javier Muchachos, esto es increíble Muy bien Loquín de aventurero Y Club Huila Turístico En el camino No es necesario 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 A otro lado A otro lado A otro lado A otro lado Si a la izquierda nos mira con confianza Le damos un poquito para que nos recuperemos Y vamos a recordar tener la manito lo más suelta posible, ok? Y aquí empiezo a buscar la manito La manito de la manito de la manito de la manito de la manito La manito de la manito de la manito de la manito Toda esa batalla que la va Está usando el calor recuperado Esto es lo que nos va a encontrar En contraste a la temperatura Si a la izquierda tiene la manito de la manito de la manito Estamos hablando podemos acelerar experiencia pues Todo esos pastos se caen a un lado Integral hacerlo Entonces vamos a acelerar mucho más rápido Vamos desde allí Ver master perspective Bien estamos aquí con Javier y el Club Huila Turístico. Excelente muchachos tienen que venir a vivir esta experiencia recuerden que volar es increíble con Quindia Aventurero y Club Huila Turístico muy pronto del hacienda Chancurú es básicamente apretar un poquitito ahí, en ese punto vamos a volar más despacio con el alba más controlada pero cuando ya estamos bajo control, nos metamos un poquitito, manos arriba estamos volando muchachos vamos a ver 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 siempre tenemos control de tráfico aéreo muy bien si yo me encuentro una de gente frente se soluciona una carrita alta y se suelta de la montaña una moto que hago ya? suelto? yo no hacia el destino voy hacia los lagos para allá los galánichos los galánichos que van a beber lo más cortito no se ve los galánichos se ve llevando ese lagos estamos tan sobrados usura compartida Anguil and Apostar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!